Bueno pues, híjoles, si se siente raro hablarle a puro diamante, se siente muy, muy raro, pero bueno, en fin. Les voy a platicar acerca de cosas que yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo. Como muchos ya saben y lo he compartido en varias ocasiones, en mi familia llevamos ya cerca de 20 años, 21 ya, 21 años viviendo por completo de las redes de mercadeo. Desde que yo era muy pequeño, vi a mis papás desarrollarse en esta industria. Entonces, para mí resulta algo gracioso ver cómo sufrimos tanto con el negocio. Tengo una frase que quiero compartir con ustedes. ¿Sabes que una persona tiene un bajo nivel de conciencia cuando las cosas sencillas les son difíciles de comprender? Híjoles, y es que tenemos un negocio tan ridículamente sencillo. Yo he visto aquí desfilar a un montón de diamantes diciendo qué es lo que se tiene que hacer para tener éxito en su negocio. Y tal pareciera ser que siempre tratamos de complicar las cosas. Porque es tan fácil hacer dinero y tener gran éxito en redes de mercadeo que, déjenme decirles algo, tenemos un negocio tan ridículamente sencillo que lo complicamos. Lo complicamos porque nuestro precondicionamiento hipnótico social, o sea, lo que nos dice la sociedad es que tenemos que sufrir para poder tener éxito en la vida. Eso es lo que nos dice la sociedad. Entonces, nos dicen desde pequeños, hijo, estudia, prepárate, capacítate, saca buenas calificaciones, échale ganas a la escuela para que cuando crezcas te titulares encuentres un buen trabajo. Y la realidad de las cosas, ya se suena a trabalenguas, la realidad de las cosas es que no debería de ser así de complicado. Tenemos un negocio donde solamente tenemos que hacer dos cosas. Paso número uno, te inscribes a SEA. Paso número dos y último, invitas gente. Así todos y ya. Es lo único que hay que hacer para ganar un montón de dinero en la SEA. Dos cosas. Te inscribes, invitas gente, así todos y ya. Yo no encuentro lo complicado en eso. El problema es que nos educaron diciéndonos que para tener éxito en la vida había que sufrir bastante. Y nos venden esa idea. Se dan cuenta de que todo mundo sale allá afuera y su prioridad siempre es trabajar para ganar dinero. Todo mundo lo hace. Estén a SEA o no estén a SEA, la gente sale a trabajar para ganar dinero. Pero cuando les muestras una oportunidad tan sencilla como esta, porque lo único que tiene que hacer la gente es inscribirse, invitar gente, todo mundo consumiendo un producto y ya. No, es que es demasiado fácil. Es que es demasiado sencillo. O sea, no cabe en su cabeza la idea de que puedan ser libres económicamente de esa manera. A ver, yo les voy a decir una cosa. Yo nada más terminé la preparatoria. Es lo único que hice, terminar la preparatoria. Es más, déjame, le pongo la cereza al pastel. Salí con promedio de 6.3. 6.3. Y déjenme decirles una cosa. Es increíble porque yo tengo compañeros que se graduaron, salieron de una carrera universitaria con promedios de excelencia. Es más, si yo juntara el cheque de, no sé, quizás 20 de mis compañeros de generación, todos juntos no alcanzarían a ganar lo que yo gano. ¿Por qué? Porque yo entendí que el negocio es sencillo. No lo compliquen, por Dios. ¿Saben cuál es el problema? Nos creímos esa idea de que desarrollar un negocio de redes de mercadeo es complicado. Ese es el problema. La gente cree realmente que es complicado cuando, caray, es una idea tan sencilla, tan sencilla. Fíjate, tienes lo que tienes porque eres lo que eres. Este es un negocio de relaciones donde tú representas una idea. Cuando tú tengas la certeza dentro de ti, cuando tú tengas el nivel de creencia dentro de ti, de que este es un negocio sencillo, vas a ser capaz de transmitirlo a la gente. Va a haber brillo en tus ojos, pasión en tu palabra. La gente va a entender que esto es sencillo, pero todo depende de ti y de tu nivel de creencia. Cuando logres entender que el negocio es sencillo, entonces las cosas se van a ir duplicando solitas. Este es el gran éxito que tenemos en México. En México hemos crecido tanto, 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 porque le decimos a la gente, no lo compliques, es sencillo. ¿Quieres ganar un chingo de dinero en la CIA? Sí. Ah, bueno, mira, nada más tienes que inscribirte, invitar gente, así todos y ya. Y así, sí, así. Es lo único que hay que hacer. No compliques el negocio. El negocio es sencillo. ¿Sale? Entonces, para terminar, tu nivel de creencia es importante. Cree en ti, cree en ti, porque tu creencia creará los hechos. Gracias.